... Farmacéutico de profesión, revolucionario de convicción, estuvo al frente el Instituto para la Defensa de Personas en Acceso a los Bienes y Servicios, INDEPAVI, sumándose a las filas del PPT en días recientes, y ahora es candidato en la lista del PPT en el segundo lugar, después de Ilenia Medina. Esto es Encendido. Hoy nos acompaña Eduardo Samán, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente. Bienvenido, Eduardo. Gracias, Frasco. Además, INDEPAVI fuiste ministro de Comercio, también fui director del SAP. Y eres uno de los grandes asesores de esa construcción que ha hecho Iris del Servicio Penitenciario en el país. Defensor de la Revolución y del gobierno de Maduro. Y del gobierno, que quede claro. Así es, que quede claro. Yo no he brincado talanquera ni brincaré talanquera. Y si la brinca eres muy alto, no te voy a hacer que termine cayéndote en el camino. Y en esta brincadera de talanquera, ¿qué es eso que se llama lealtad para ti? Lealtad de este proceso. Sí, mira, este es un proceso desde los 18 años que yo tengo conciencia política. Tengo ahorita 53 años de lucha y de construcción de un proceso, de un sueño, que en un principio nosotros nos desmoralizamos con la caída del bloque soviético, pero que la llegada del comandante Chávez, bueno, nos volvió a dar vida, pues, nos fortaleció y que, bueno, entendimos que no había llegado ningún fin de la historia y que teníamos que seguir luchando. Y esta es una lucha que es de toda la vida. Y es un proceso que uno siempre tiene que apelar a su condición de clase social. Y tiene que saber que la burguesía, los ricos, así, esto hay que decirlo claramente, ¿no? Los ricos nunca van a querer un pobre. Yo jamás hubiese sido ministro de comercio si no hubiese sido por un proceso revolucionario. Mucha gente no hubiese tenido nunca, no hubiese podido soñar con una casa, con un empleo digno, con algo, con un estudio, con una carrera, si no hubiese llegado a esta revolución. A esta revolución nosotros le debemos mucho, todos, sobre todo la clase asalariada, la clase pobre de este país. Y debemos seguir, independientemente de nuestras diferencias que podamos tener, con algo interno, etcétera, tenemos que seguir apoyando este proceso. Ahora, fíjate, en estos momentos Venezuela vive un escenario supremamente estelar. Una guerra financiada desde afuera, muchos recursos, que ha incorporado a jóvenes y a gente también de escasos recursos a pensar distinto y a frentear al gobierno con una construcción de odio y de violencia. ¿Cómo lo mire, Eduardo Saman? Sí, mira, esto es parecido a lo que está sucediendo en Siria, que afortunadamente esa guerra prácticamente está terminando en Siria. ¿Tú eres de descendientes? De padres árabes, sí, nacido en la maternidad Concepción Palacio. ¿San Juan? En San Juan, parroquia San Juan. Donde nacen la mayoría de los carqueños. Bueno, ahorita nacen en clínicas, pero antes todo a la maternidad. Y bueno, el terrorismo se está, en Siria, está casi derrotado, porque fue rota el financiamiento que le daba Qatar al terrorismo, a lo que llaman el Estado Islámico, el ISIS. Y esta guerra que está aquí, se ve que es una guerra donde, bueno, hay drogas. Fíjate que lo de las drogas es una realidad. El captagón es una droga que fue, salió como un medicamento en los años 1960, pero en el 85, en los 80, fue prohibida por los efectos que contiene. Es una anfetamina que tiene teofilina, o sea, es una droga que produce, se daba a la gente que tenía narcolepsia, que tenía los hiperquinéticos, pero que por sus efectos secundarios graves fue prohibida. Fue prohibida, fue prohibida inclusive por la Organización Mundial de la Salud. Y esa droga está apareciendo aquí, es la droga preferida del Estado Islámico. Es una droga que dota de, elimina el miedo, da valentía, convierte a la gente como en superhombre. Y esta droga fue detectada aquí, fue detectada en los manifestantes. Se acaba de detectar en la frontera más de 3.500 comprimidos de captagón que está entrando y, bueno... ¿Por Colombia? Por Colombia, fue detectada en el Estado Táchira. ¿Aquí no se produce eso? No, no, eso se produce en el Medio Oriente. Es una droga que se produce en el Medio Oriente y está entrando a través de Colombia a Venezuela, porque fue detectada en el Estado Táchira. Fueron incautadas más de 3.500 comprimidos de captagón. Entonces, los padres tienen que tener mucho cuidado porque hay un fenómeno que hay dinero, está corriendo dinero en los enfrentamientos. O sea, están captando los muchachos. Están pagando en dólares. Claro, pero... En Táchira están pagando, creo que 50 dólares diarios a los que participen y le pagan por quemar moto, le pagan por asesinar a la Guardia Nacional, por escupirlo, por tirarle... Por cada uno de esos grados van ganando mucho más dinero. Pero tú hablabas algo del captagón. ¿Qué secuela deja eso en la gente? Porque si es una droga tan peligrosa, ¿qué secuela deja posterior a la acción de esta gente? Mira, no solamente que la droga es peligrosa, sino que se está consumiendo por encima de lo que llaman rango supraterapéutico, o sea, por encima del rango terapéutico. Es decir, efectos casi inesperados. Esto, bueno, daño porque es una anfetamina, es una anfetamina con teofilina. Daños al cerebro y además el daño que pueden provocarle a los demás, o sea, quemar personas. O sea, las acciones más atroces que han hecho el Estado Islámico se atribuye a la asociación con esa droga. Y, bueno, sabemos que hay drogas de por medio, sabemos que hay financiamiento. Todo esto basado en un descontento, por supuesto, que se produjo, oye, por la caída del precio del petróleo. Nosotros tenemos problemas estructurales de la economía y en un año cae el precio del petróleo y entonces se agarran de eso para conspirar contra el gobierno. No solamente querer cambiar el gobierno por vías no constitucionales, por vías no democráticas, sino aniquilar el chavismo, acabar con lo que es el chavismo. Pero el odio, el odio se ha convertido en una acción política muy peligrosa. Quemaron dos personas en Lara, desnudaron a unos jóvenes porque eran chavistas y los tiran a correr y a caerle a palo en las calles. Aquí quemaron un joven en Altamira. Ante ese odio, en vista de la situación que se ha generado, cuando hablamos de la lealtad, con la posición de la fiscal, de generar más impunidad, ¿qué hacer? Sí, porque fíjate que ahora dicen que como no fueron imputados, hay que liberarlos inmediatamente. ¿Sabes qué? A mí lo que más me duele de este tema de la fiscalía es que esa fiscalía tiene preso a todos los pobres de Venezuela porque los fiscales lo que hacen es recurrir la decisión de los jueces. Cuando un pobre logra una libertad por cualquier medio, o sea, llega y... No, y después de mucho sufrimiento porque los pobres no tienen abogados, no tienen... Entonces llegan y les recurren y los dejan presos. Esa fiscalía lo único que ha servido es para tener presos a los pobres. Y bueno, ahorita están de que no imputan, entonces no quieren darles, quieren mantener los niveles de conflictividad, los niveles de violencia. Entonces no imputan los muchachos, entre comillas, porque, oye, muchacho que quema un camión de cisterna, de gas, o sea, de gasolina, ¿qué es eso? O sea, además ponen en peligro su propia vida. Entonces a veces hasta privarlos de libertad de tenerlos es hasta por su propio bien, inclusive. Yo sé que me van a criticar por esto, pero hasta por su seguridad. Esos muchachos hay que detenerlos y que no son ningunos muchachos. Hay gente que está, que es hecha y derecha, que sabe lo que está haciendo. Por ejemplo, está siendo dirigido, están siendo financiados. Es importante cortar ese financiamiento que están recibiendo, porque mientras ellas sigan recibiendo ese financiamiento, bueno, van a mantener los niveles de conflictividad, pues porque van a tener dinero para seguir pagando, para seguir incorporando gente. Y bueno, la gente está cansada de eso. Está cansada, no dejan que la economía se reactive. La protesta era por la situación económica principalmente, ¿verdad? Pero entonces no dejan que la economía se reactive. Los precios del petróleo, bueno, están en un nivel un poco mayor que los del año pasado. Pero el hecho es que la actividad económica, el trabajo, que es la única manera de generar riqueza, de crear economía, bueno, está perturbada, porque entonces nadie puede salir de su casa, nadie puede hacer un trámite. O sea, tienen el país paralizado, pues. Entonces, bueno, no puede ser que se aprovechan de una situación conyuntural. Un año, fíjate, nosotros tenemos todo este chavismo y la gente reconoce, oye, el bienestar en que toda la población, pero toda, los pobres, los estratos medios, los empresarios, cuánto han ganado los empresarios aún con el chavismo. Y no tengo los enchufados. Todos los empresarios y las corporaciones y todo eso han ganado durante este proceso. Entonces, en un año donde hay caída del precio del petróleo, caída de la renta, entonces quieren acabar con todo. Ahora, fíjate, hay una situación que es sumamente preocupante. Ellos hablan de un canal humanitario para alimento, para medicina, para todo esto, y terminan quemando los centros de abastecimiento, como en el caso de Anzuategui, y generando situación de odio. Tenemos aquí un sonido del presidente para ir entrando en la materia, que además tú tienes mucho conocimiento, del presidente de la Federación de Farmacéutas, hablando de este problema, de la escasez de medicina, y tratar este problema de cómo ahora la acción es contra esos centros y la situación que existe con la escasez de medicina en el país. Vamos adelante, sonido. Lamentablemente, el gobierno dijo sálvese quien pueda, y este sálvese quien pueda implica que, bueno, el sector industrial tiene que ahora tratar de traer lo que pueda o su materia prima con lo que tenga, y esto ha permitido la dolarización del precio del medicamento. ¿Por qué se dolariza el precio del medicamento? Porque, fíjate tú, nosotros tenemos una disposición cambiaria, que es la número 35, que dice que los medicamentos y los alimentos deben de gozar de la divisa preferencial, pues esto ahora se incumple. Lamentablemente, el Estado venezolano no le otorga divisas a la industria, se dolariza el precio del medicamento y acaba con el acceso, porque ahorita el paciente llega a la farmacia cuando consigue algún medicamento, pues lamentablemente no lo puede comprar. Esto es crítico, esto es una situación nunca vista en el país, entonces que tenga el medicamento en la farmacia, entonces no lo puede comprar. Tener los medicamentos, ¿cómo llegan los medicamentos? ¿Por qué se dice que se están produciendo los medicamentos y no terminan llegando a la farmacia? Sí, antes de contestarte, Frazo, tú hablabas que quemaron un mercal, ¿no? Ah, sí, un mercal. Pero es que también quemaron el centro de acopio de medicamentos del Estado Bolívar, eso fue una situación que fue hace como... Pero es que quemaron una cantidad de autobuses y camiones de medicamentos. Y camiones de medicamentos. Sí, sí, han quemado camiones de medicamentos, centros de suministro estadal de medicamentos, lo que sucedió en el Estado Bolívar. Entonces, hay una acción de sabotaje, realmente de sabotaje, pues, contra la economía. El tema de los medicamentos, nosotros tenemos un problema estructural y por eso es que es importante la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué? Porque, ¿cómo resolvemos nosotros puntualmente el problema de los medicamentos? Bueno, dándole los dólares, vuelven a traer los medicamentos y entonces se resuelve por este año. El año que viene hay que volver a darle los dólares para poder tener... Y el año que viene otra vez darle los dólares. Entonces, cuando no se tienen los dólares... ¿No se produce suficientemente medicamento en el país? Porque los que se producen se ensamblan en Venezuela. Nosotros siempre dependemos de la divisa. Tenemos que dar dólares o para traer los productos terminados o para pagar las materias primas para que puedan ser ensamblados en Venezuela. Nosotros tenemos un problema estructural de producción de medicamentos, de fabricación desde cero. Y necesitamos reformar toda la legislación, o sea, una reforma de todas las estructuras, que incluye también el tema universitario, la formación de los farmacéuticos. ¿Por qué? Porque todo esto lo fueron adaptando al mercado. O sea, todos los pensum de estudio, todo eso lo fueron adaptando al mercado. Entonces, ahora el farmacéutico que egresa es un farmacéutico dispensador, no es un farmacéutico o farmacéutica productora de medicamentos, sino... Porque aprende para vender. Se aprende para dispensar. No sé, la palabra correcta no es vender, porque hay una dispensación. A veces lo que hacen es venderte, ¿no? Pero lo correcto es dispensar el medicamento, bien sea en la farmacia o bien sea en el hospital o en la clínica, pero hay una acción de dispensación, así como la acción médica de diagnosticar, bueno, es una acción de dispensar. Hubo el tema de mercadeo, porque fueron adoptando los estudios, y no solamente en farmacia, casi todas las carreras universitarias. Es necesaria la reforma, la constituyente universitaria, la constituyente farmacéutica, es un tema que hay que llevar al tapete, a la discusión. La constituyente es una gran oportunidad, no solamente porque es una salida legal para el conflicto, ¿verdad? Para obtener la paz. O sea, es la única manera que nosotros podamos llegar a una paz, y no a un enfrentamiento entre hermanos. Vamos a hacer un corte, pero al regreso quisiera que habláramos de algo. Fíjate, usted va a poner dos nombres de dos medicamentos, los veo directamente. Losartán o posático. Potásico. Potásico. Losartán potásico, 100 miligramos. 100 miligramos, o 50 miligramos. ¿Hay de 50 o de 100? O de 100. Y el urcofagen, que de 500, era muy económico el urcofagen antes. Ahora inventaron un XR, no sé qué cosa, para aumentar el precio. Eso es cuestión de mercadeo. El gobierno, el día pasado, aprobó dinero para producir esos medicamentos, para que se trajeran los medicamentos, la materia prima y todo. Y siguen escaseando. Sigue habiendo como una especie de negocio en las farmacias, donde tú tienes que tener un contacto para que te informe que llegó, y son colas comprando losartán para verlo vender luego en la calle o para hacer uso. Porque ahora todo el mundo vende medicina, los boneros venden medicina, todo esto. Por internet. Por internet, por todos lados. Quiero que regrese, hablemos de eso. Pero antes de ir al corte, queremos decir que Ana Rosa tuvo un imprevisto y no nos va a acompañar hoy en la mañana. Tú venías interesadísimo en conocer a Ana Rosa y ver su belleza. Así es. Todo el día te invitamos. Ya Ana Rosa vendrá mañana nuevamente a Encendido. Vamos a un corte y ya regresamos con Encendido. Encendido. Verificados sus datos, se acercan a la máquina de votación. La votación se va a realizar en la pantalla, no en boleta electoral, como en otros procesos. Y nos vamos a encontrar con la posibilidad de ejercer el voto territorial. Escoge cualquiera de los números. En el caso del voto territorial van a estar también los nombres. Inmediatamente decimos votar y se activa entonces la pantalla del voto sectorial en dependencia del sector al cual corresponde a ese elector o electora que está frente a la pantalla. Hace una elección también con números. Oprimimos igual votar y la pantalla emite entonces el comprobante de voto que corresponde. Lo retiro, lo doblo y en la siguiente estación va a estar la caja de resguardo para depositar el voto. Continúa Encendidos Bueno, Eduardo, tenemos cualquier cantidad de interrogantes que nos están llegando por las redes y la gente escribiendo, pero sobre todo esta preocupación que te dejé al corte en relación a las declaraciones del presidente de los farmacéuticos de la Federación y este problema de la cadena de distribución. ¿Por qué si se dan los recursos y se coloca esto existieran algunos errores que no obligan a que eso salga a la venta? Sí, hay una... hay falta. Yo no quiero... Yo no estoy diciendo que nosotros nos la estamos comiendo con el tema farmacéutico, ¿no? Para la importancia de ese tema que es la... como después de los alimentos el segundo motivo de la guerra, ¿no? no hemos hecho... o sea, no hemos puesto el empeño necesario con el tema del motor farmacéutico, por ejemplo, y esa crítica el propio presidente Nicolás Maduro la ha hecho porque él no está satisfecho con el tema de nuestro accionar, digo, del proceso en relación a los medicamentos. Ahora, no podemos negar que algunos productores usaron dólares, divisas propias para importar materias primas en un momento conyuntural que hizo que en ese momento los precios se dispararan. También el sistema de DICOM, que es un sistema de subasta que ya está fluyendo y eso es muy importante también, ya está empezando a otorgar divisas al sector farmacéutico y ese otorgamiento ha ido en crecimiento, o sea, en el último DICOM se otorgaron la última subasta que fue la quinta, se otorgaron 2.5, casi 2.3 millones de dólares en una subasta en una semana. Eso es importante porque eso comenzó otorgando muy pocos, 23 mil, 30 mil dólares, pero se ha ido incrementando la asignación a ese sector importante y esa es una divisa que es una divisa accesible porque ¿qué sucede con el dólar de 10? O sea, el dólar de 10 tú sacabas cuando calculabas el costo del medicamento, un medicamento de 2 bolívares, 5 bolívares, o sea, una cosa que era propenso al bachaqueo, el mover el medicamento era más caro que el costo del medicamento, o sea, hay una distorsión tremenda, sin embargo, esa divisa todavía existe y se asigna al Estado, el Estado ha hecho importaciones, mira, en el primer trimestre de este año el Estado, la Fundación Barrio Adentro importó 30 millones de dólares en medicamentos para el sistema público, del sistema primario, pues la atención primaria y el ministro de salud que es farmacéutico, ¿no? Por primera vez llega un farmacéutico a ser ministro de salud, esto es histórico y esto solamente puede suceder en revolución, o sea, cuando tú te quitas los prejuicios y todo eso. Él anunció que en esta semana va a empezar a llegar paulatinamente importaciones hechas directamente del Estado que van a la red privada, porque el problema grave es en la red privada, la red privada a pesar que los laboratorios sacan los medicamentos, luego hay una falta de vigilancia sobre la cadena de comercialización, entonces ahí es donde se produce el bachaqueo, la desviación de medicamentos, ahí es donde los medicamentos los guardan para los amigos, el propio presidente de la federación hace un par de años y esas grabaciones deben estar por ahí, él recomendaba y él decía que los farmacéuticos estaban recogiendo los teléfonos cuando una persona iba a buscar un medicamento, estaba comenzando la escasez de medicamentos, entonces se recogían los teléfonos de cada una de las personas, entonces ya las farmacias tienen como una cartera de clientes directos por teléfono, o sea cuando llegan los medicamentos olvídate de que lo van a vender, sino que ya tienen sus clientes, entonces el que es amigo de tres, cuatro farmacias tiene su tratamiento garantizado, porque lo llaman de aquí, lo llaman de aquí, lo llaman de aquí y después hasta le sobra, después hasta los intercambios, etcétera, cosa que no debe ser, entonces hay una distorsión en el tema de la comercialización de medicamentos, hay un descuido sobre esa fiscalización, le han rebajado lo que son los márgenes de comercialización que tradicionalmente era un 30% para la farmacia, la droguería se lo ha disminuido, entonces el distribuidor le ha quitado márgenes de comercialización a las farmacias, al más débil, entonces eso está afectando duramente el establecimiento independiente, la farmacia, entonces eso hay que vigilar. ¿Papicia el bachaqueo o la farmacia? Bueno, es que cuando tú guardas es una forma de bachaqueo, cuando tú niegas un medicamento, un medicamento no se lo puedes negar a alguien y lo guardas y eso lo están haciendo casi todas las farmacias, guardan en bolsitas con el nombre de la persona, en cualquier inspección, vas a conseguir que guardan medicamentos y les ponen el nombre, llaman a las personas y requieren los medicamentos para sus clientes, es una forma de bachaqueo. Ahora, fíjate, el gobierno está importando medicamentos, está trayendo medicamentos para las redes privadas, porque si algún esfuerzo hace el gobierno es a través de Cefar, que ahí en las ajuntas yo he visto cantidad de gente, yo he estado recibiendo últimamente los medicamentos de Cefar, le agradezco a Geraldo, a Dayana, a la gente que ahí atiende, de verdad con eficiencia a la gente para resolver el problema de los medicamentos, pero ¿cómo va a ser el gobierno para asegurar que no siga existiendo eso que tú planteas en las redes privadas, que sigan escondiendo los medicamentos, que sigan teniendo privilegios unos y otros no en relación al suministro de los medicamentos? Sí, bueno... Tú tú viste en Indepave, tú sabes la necesidad del control en relación a eso. Sí, es necesario, sobre todo en estas situaciones donde hay depresiones económicas, mundiales, conflictos mundiales, nosotros no escapamos, nosotros no podemos aislarnos de la situación internacional, o sea, el tema es que somos parte de un mundo, un mundo que está convulsionado completamente y el gobierno está poniendo todo lo posible, fíjate, el año pasado el ingreso petrolero fue apenas de 5 millardos de dólares, lo que entró al Estado por concepto de venta de petróleo, cuando normalmente entraban 60, entonces, ¿sabes lo que está en un ingreso de 60 millardos y pasas a un ingreso de 5 millardos y decimos, oye, y todavía estamos vivos, todavía estamos funcionando como sociedad, no nos matamos unos con otros, sino que habrá esta gente para sacarle provecho político, bueno, está matando, pero este, y eso se pudo manejar el año pasado y pasamos, o sea, ¿cómo se llama? Pasamos el año y este año también lo vamos a pasar, ¿verdad? Así que se vayan bajando de la nube, estos que creen que van a, que van a, que quemando cauchos van a, van a tumbar el proceso, y quemando gente, ¿verdad? Van a tumbar el proceso revolucionario, el repudio, el repudio, las encuestas reflejan que hay un repudio casi del 80, 85% sobre esas acciones de violencia y eso está recogido en las estadísticas y eso lo saben ellos, ellos saben a nivel internacional, hay un repudio internacional de todas estas acciones que ellos están cometiendo, entonces fíjate, ellos dicen, cuando estas acciones violentas dicen, no, son infiltrados del gobierno, entonces cuando agarran presos los guarimberos, los terroristas, entonces dicen que hay que soltarlos porque, entonces bueno, no son infiltrados del gobierno, pues o sea, hay una serie de contradicciones. Pero tú no crees que hay que poner más control con relación a esto cuando el producto llegue a la farmacia. Es necesario, es necesario que nosotros podamos ejercer más contraloría sobre la distribución de los medicamentos, los medicamentos que lleguen, que compre el Estado para la red privada porque esto, primera vez que se va a hacer, hay ciertos, hay ya experiencias donde entregan a la red privada para la distribución gratuita, ¿no? Que de paso también los escondían, los negaban a la gente, cuando la gente iba decía, no, no hay, y resulta que el que estaba al lado decía, mira, sí hay, pero es el que regaló el que da el Cefar al establecimiento, ¿no? Hay una experiencia ya de distribución para la red privada, pero es necesario que esa red privada esté dotada de medicamentos, pero es necesario darle una solución definitiva al problema de los medicamentos, porque hasta cuándo vamos a estar en ese plan de que dame los dólares para poder traer los medicamentos, dependemos de la importación de medicamentos, si llegó el barco, si no llegó el barco, si el medicamento, si subió el dólar, si no subió, es necesario que nosotros vayemos a una, primero, el tema de poder resolver los problemas con los productos que podamos extraer directamente de los minerales, de los vegetales y de los animales, o sea, esos medicamentos, medicamentos efectivos que se extraen, pongo un ejemplo, la leche de magnesia, la leche de magnesia viene del carbonato de magnesio, que eso viene de una mina, fíjate, nosotros tenemos aquí yacimientos de carbonato de magnesio hasta para, en Margarita, y nada más dos minas que están activas de carbonato de magnesio, el Estado Aragua, el Estado Táchira, eso es puro carbonato de magnesio, bueno, y resulta que no hay leche de magnesia, y el proceso de fabricación es como cuando se fabrica la cal, igualito, entonces, nos ha hecho, hace falta, este, un, por parte del Estado incentivar ese tipo de cosas, pero eso hay que llevarlo y ponerlo en la Constitución, la Constitución tiene que favorecer la producción soberana de medicamentos, hay que discutir muchos temas que tienen que ver con la salud, el tema, por ejemplo, si la vacuna es obligatoria o no es obligatoria, hay movimientos que dicen que muchas enfermedades se atribuyen a las vacunas porque se está abusando con las vacunas, o sea, cuando antes había dos, tres vacunas, bueno, cuando uno nació, pues que los que vieran dos, tres vacunas, me pusieron una sola y todas las demás enfermedades, tenía la marca aquí, claro, este, esa, ahora hay 80 vacunas y si es por la industria farmacéutica, te las tienen que poner toditas, hay como 17, 18 en el sistema público, al regreso, eso es una cuestión de mercado, o nosotros estamos en capacidad de qué manera colocar en la constituyente que se elegile en el sentido de asegurarle un mayor servicio de medicamento a la gente, ya regresamos con encendidos y el doctor Sabán. Continúa encendidos. La gobernabilidad o el hecho de gobierno también obedece a acciones contundentes, respuesta de gobierno, respuesta de controles, respuesta de contraloría en relación al hecho de aplicar algunas medidas, entonces se necesitan más leyes. Mira, la constituyente es una gran oportunidad porque no solamente la constituyente va a tener la posibilidad de reformar la constitución, ¿no? Nuestra constitución, sino que va a tener la capacidad, porque es el poder en manos de las bases, el poder en manos del pueblo, va a tener la posibilidad de tomar medidas la constituyente. Una vez que se establezca, que se elija los delegados, va a poder tomar medidas y esas medidas, bueno, van a tener el peso porque es una forma de dirección colectiva del proceso revolucionario. Esa es la gran oportunidad que nos está dando la constituyente y por eso es que la oposición se opone, valga la redundancia, a ese... Por eso que ellos le tienen tanto miedo a la constituyente, por eso que se enloquecieron con el tema de la constituyente, etcétera, etcétera, porque es el poder transferido al pueblo frente a una situación de crisis, ¿verdad? Entonces, la constituyente tiene que resolver problemas estructurales. Nosotros tenemos el problema de la propiedad intelectual, el tema de las patentes. En el 2007 demostramos, lo demostramos antes, desde el 2004, en una tesis de grado desde el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, que el artículo 98 de nuestra querida constitución, la constitución que nosotros aprobamos, que peleamos y que la oposición votó en contra, que no la quería y todo lo demás, ¿verdad? Nosotros demostramos que había sido manipulada por el señor Miquelena, por el señor... Vallenilla. Sí, Luis Vallenilla, el otro, un señor... Alfredo Peña. Alfredo Peña. Bueno, una serie de constituyentistas que estaban, que luego todos ellos brincaron la talanquera, eso sí, brincaron la talanquera, ¿verdad? y ahí se demostró en una investigación que se hizo con el diario constituyente, el diario de los constituyentistas, que por cierto, quien nos facilitó el material fue Vladimir Villegas, que en ese momento era secretario de la Asamblea Nacional, de la Asamblea Nacional, porque yo... Ya le había sido constituyentista. Él había sido constituyentista y él era secretario de la Asamblea y él nos facilitó el material. Nosotros demostramos y eso está en una tesis de la doctora Castiela Velásquez, de cómo el artículo 98 fue manipulado y una cosa fue lo que se aprobó en plenaria y otro fue lo que salió publicado en Gaceta Oficial y eso lo llevamos a la reforma del 2007 y el comandante Chávez incorporó ese artículo al bloque A, que son los artículos iniciales que había propuesto el comandante más seis artículos que había tomado de la propuesta y él consideró que después le pastelaron todo en la Asamblea Nacional. Y más la traición que hubo ahí por el tema, bueno, que uno sabe pues los que traicionaron que ahora están del otro lado. Ahora vamos a ir nuevamente aprovechando la constituyente a estudiar ese artículo en específico. Sí, exacto y a llevarlo a la discusión. Mira, el derecho, el derecho, porque no basta con decir que el Estado garantiza la salud, así, ¿por qué? Porque es necesario, por ejemplo, decir que las personas tenemos derecho a saber lo que estamos tomando. Tú vas a un médico y el médico habla contigo y ni siquiera te dice que te va a prescribir con una letra que ni siquiera se entiende, la entiende nada más el farmacéutico. Entonces, tú te tomas algo sin saber a qué te estás exponiendo. Y es un derecho constitucional que tienes que saber a qué riesgos te estás sometiendo cuando tú tomas un medicamento. Eso tiene que estar en la Constitución. ¿Ahorita está en la Constitución? No, la palabra medicamento no aparece en toda la Constitución porque no fue en ese momento, en el 99, no fue considerado ese bien social como importante porque no teníamos el problema. El tema de que tú te enfermas, una enfermedad cáncer y entonces todos tus ahorros, todo tu patrimonio se te va en el pago de los medicamentos y del tratamiento y todo lo demás. Entonces tú trabajas y al final de tus días tú terminas transfiriando todas tus pertenencias a una gente que vive, que tiene acciones en clubes, tienen camionetotas de último modelo, tienen no sé qué más. Entonces eso, desde el punto de vista social hay que llevarlo a la discusión. El hecho de usar personas en el ensayo de medicamentos, usar seres humanos, usar animales para ensayar medicamentos de forma innecesaria, solo para excluir, por ejemplo, las salidas genéricas al mercado. Bueno, eso tiene que regularse. Toda la legislación en medicamentos, para nosotros salía esta trampa en que nos tienen metidos, todo eso hay que reformarla, pero sobre unas bases constitucionales, unas bases constitucionales donde se favorezca la producción soberana en medicamentos, donde nosotros desechemos ese poco de legislación adoptada de otros países que lo que tienen es el juego trancado. Este proceso revolucionario, tú hablabas ahí que cuando se discutía la constitución, unos factores de lealtad, de lealtad y de traición, para decirlo así, actuaron para cambiar estos artículos. Vamos a ver algo que dice el presidente Chávez en relación a la crítica y a la lealtad en este video. Adelante, Recordar siempre que las diferencias deben ser manejadas con profundidad dialéctica, con altura dialéctica, para que produzcan síntesis dialéctica y no pobre aquel que por tener una diferencia de enfoque, de visión o de idea con otro compañero o un grupo con otro, entonces empiecen a verse como enemigos y a atacarse como si el enemigo estuviera aquí y a hacer señalamientos genéricos que a veces rayan en la irresponsabilidad. Un militante del Partido Socialista Unido de Venezuela que tenga razones para hacer una denuncia debe hacerla puntual, razonada y no agarrar ponerse a escribir por un periódico o agarrar el Twitter o el telefonito y empezar a bombardear a todo el mundo. Esa no es una actitud responsable en un revolucionario. y entonces viene el enemigo y empieza repito la CIA y sus laboratorios que observan observan y empiezan a hacer su trabajo a endulzar egos para tratar de dividirlo. Nuestra respuesta debe ser compañeros y compañeras altura conciencia de la necesidad de mantenernos unidos por encima de nuestras diferencias hoy más que ayer mañana más que hoy unidos en este caso el bloque parlamentario socialista debe ser un solo bloque que debata hacia adentro sus diferencias sus distintas opiniones pero tiene que presentarse ante el enemigo unido unido ante los pitiyanquis ante los yanquis ante la burguesía y ante el imperialismo. Ahí está lo de la lealtad de esto por ejemplo pero excelente excelente lo que estamos hablando la altura dialéctica la síntesis dialéctica lo que habla el presidente tú estuviste en la fundación de Asundere tú trabajaste de eso o fue o ya estaba fuera de de esa dirección pero te pregunto esto porque la gente también le preocupa hay alguien me escribe ahorita la situación que se ha generado con otra invasión de productos de Brasil y de Colombia que traen que ni siquiera lo traen los farmacéutas y eso que lo venden carísimo entonces la gente está ahora comprando esos productos y no hay control insistimos en lo del control sí mira y lo de la crítica constructiva como decía Chávez y lo de la dialéctica que la crítica tiene que conducir a una superación o sea poder subir y tiene que ser desde lo ideológico no es crítica de que tú eres gordo y que tú tal cosa que tú y los chismes que si fulano hace esto si no hace esto si tiene o sea eso son chismes eso no lleva a ningún lado a la eso no lleva al avance de este proceso yo me voy del PSU precisamente para poder primero un llamado de atención y segundo poder establecer el debate el debate un debate dialéctico el partido patria para todos ahí está la camarada Hileña Medina está Olga Álvarez Hindo Ender y todos son compañeros pero Rafael Uzcategui va por ah no no que está en la dirección está en la dirección nacional pero yo digo en la lista la fórmula la fórmula la lista de constituyentistas del municipio libertador así es sí ahí está también una muchacha de la juventud del PPT Oriana Betancur una muchacha muy eficiente muy buena y bueno y desde ahí el partido patria para todos es un partido que es pequeño es importante porque a veces uno se diluye en los partidos grandes la burocracia también ataca a los partidos y también bueno a veces se cometen errores y no se consideran a los militantes verdad yo pienso que uno bueno no tiene que aportar en este proceso y a uno el PSUV me estaba desaprovechando pues yo no hago nada en el PSUV pero yo me fui al PPT para seguir dando la pelea por este proceso desde la unidad yo apuesto a la unidad no no a la ruptura y y nunca a la burguesía o sea la burguesía sabe que yo te pregunto que vas a hacer desde la constituyente para que la gente termine primero ahorita convencerlo para ir a votar luchar contra lo que está actuando la oposición creando una situación de miedo de terror a la gente que no vaya a votar pero como convencerlo que desde la constituyente vamos a resolver problemas vitales esenciales como el problema de la escasez de la medicina el problema de la escasez de las cosas y de la mayor posibilidad de acceso de la gente a esos bienes hay que tomar medidas en relación a lo que es el control el control de ese intermediario y la gente reconoce el trabajo que hicimos en el INDEPAVI o sea la gente reconoce el trabajo ahora desde la constituyente estamos en un nivel de poder mucho mayor y hay un espíritu de todos los constituyentistas a que esto se les tiene que entrar al tema de la fiscalización del precio de cómo se forma el precio y todo lo demás el presidente Nicolás Maduro ha anunciado también medidas próximas para eso porque es una necesidad ahorita con el aumento el incremento del salario que eso es importante decirlo se incrementó el salario un 50% y además y el tique de alimentación en dos unidades tributarias ¿pero quienes dicen que ese aumento genera más inflación? no eso es o sea eso es mentira o sea nosotros los trabajadores no nos podemos oponer a un aumento de salario ese es el patrón que se puede oponer porque lo va a perder nosotros esto se da como una medida de compensar una inflación especulativa que se está dando entonces no podemos nosotros estamos de acuerdo ahora lo que hay que detener el componente especulativo de la economía eso hay que detener porque si no el aumento de salario bueno no es eficaz y si la especulación vuelve a traer entonces hay que volver a aumentar los salarios ¿por qué? porque entonces la crisis no la puede pagar la clase trabajadora ¿verdad? entonces no puede ser que aquí la clase burguesa quede liberada de todo ¿verdad? y la clase trabajadora tenga que pagar con su trabajo con el sacrificio poner su sangre su sudor su trabajo esté en función de la crisis mundial que se está dando pues entonces el incremento salarial es bueno es bueno los que dicen que es malo bueno que no cobren que renuncien pues a su salario esto es importante pero nosotros sabemos que esa es una medida la otra medida tiene que ser detener la especulación la otra medida tiene que ser reactivar la producción soberana o sea desde cero no la producción basada en el ensamblaje en la producción dependiente ahora fíjate Samán ya estamos terminando creo que contigo tendremos una voz que conocemos hace tiempo defendiendo al consumidor sobre todo defendiendo a la gente que está siendo especulada porque hay un problema que ver ¿cómo enfrentar esa especulación que es mayor que una decisión con más controles con más leyes ¿cómo enfrentar de manera profunda porque preocupa mucho al país esto? si mira la participación social es importante el hecho que sea no con fiscales recuerda que nosotros teníamos apenas en el INDEPAVI apenas 250 fiscales a nivel nacional que prácticamente no era eran muy pocos fiscales pero como llegamos a los obreros a las ¿te acuerdas amigos del INDEPAVI nosotros tuvimos una iniciativa de amigos o sea incorporar las bases de la sociedad ahorita bueno hay más oportunidades porque están las comunas hay una sociedad más organizada hay más organización social con que esto se puede enfrentar y el tema del control es un aspecto porque el otro aspecto es la producción la reactivación de la producción y no se puede o sea con una sola medida no es suficiente salvar todo el problema de la economía un problema estructural que nosotros estamos arrastrando casi de 1940 cuando se inició la industrialización en Venezuela muchas gracias Eduardo gracias a ti bueno esperaremos tu número y veniremos nuevamente a seguir conversando aquí en Encendido y nosotros nos vemos mañana y esperamos que ya Ana Rosa salga de este imprevisto y nos acompañe mañana los esperamos mañana nuevamente en Encendido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!